Con Cami, te escuchamos, te vemos, Cami. Hola amigos, nuevamente, bueno, les comentaba que íbamos a tener un móvil circense y es porque se estrena un ciclo que se llama Dos de Circo, son dos espectáculos independientes, por un lado tenemos a Pulsa y por otro lado tenemos a Opa Lala y a sus representantes, a sus voceros. Por un lado tenemos a Cande de Pulsa y a Sebastián, te iba a bautizar por Sergio, te digo, y a Sebastián de Opa Lala, para que nos cuenten un poco cómo surge esta idea de unir dos espectáculos en este ciclo. Y bueno, tiene que ver un poco, como hablábamos ahora, con colaborarnos entre compañías que estamos en un mismo sector cultural para poder llevar a cabo nuevamente estas ganas de volver a escena. Hace mucho que no se hace espectáculo. Nosotros hace un tiempo, desde el año pasado, que no pisamos escenario y bueno, nada, muertas de ganas en realidad. ¿Cómo va a ser la propuesta de Pulsa en esta situación? Y bueno, Pulsa en realidad es una obra que si bien fue creada previo a la pandemia, justamente reflexiona sobre los entornos afectivos y sobre la necesidad de encontrarnos y tejer redes afectivas para poder resistir y para poder desarrollar lo que cada persona es. Entonces también es una temática bastante actual que pone de algún modo preguntas en escena de cosas que nos están pasando a todas y a todes en este momento. Y en el caso de Opa Lala, es un espectáculo que se estrenó en septiembre, me comentabas recién. O sea, es un espectáculo pandémico, se podría decir. Sí, pandémico, post-pandémico, en realidad. Sí, bueno, y eso, en realidad. Eso, las ganas de proponer, de producir una cosa nueva y presentarla al público, pero sobre todo esto como de revalorizar el encuentro. Y ahí es donde se para toda la apuesta que tiene este impronta circense, con disciplinas circenses, pero sobre todo esto, que sea una fiesta para el público que va a ver el espectáculo. ¿Cuánta gente hay en escena para Opa Lala? En Opa Lala son dos personas. Está Lía Jaluf, que es la actriz y presentadora del circo. Y está Ceo Aláenz, que es como el actor performático que hace un montón de cosas. En realidad, eso. ¿Y cuáles son los recursos que utiliza Opa Lala en el escenario? Bueno, la comicidad, seguro, que es un poco la impronta de Opa Payasos como compañía, el teatro claunesco. Y después eso, nos pusimos como a pensar y a sumar diferentes estrategias, disciplinas circenses. La luz, por ejemplo, y toda la parte de la música, del sonido, estaba como súper presente para hacer una apuesta bien visual y bien atractiva. Es bien integral, ¿no? El trabajo de todos. Hay dos personas en escena, pero el trabajo de quienes hacen iluminación, sonido, ambientación, todo eso, se valora mucho y es parte del espectáculo. Totalmente. Incluso el vestuario también, ahí tiene todo un trabajo. En realidad, investigamos un poquito a ver cosas del circo más tradicional. Entonces, nos pusimos a jugar con algunos clichés del circo tradicional. Y en eso también está el tema del vestuario representado en esos lugares. Pero sí, sobre todo eso, en realidad, la apuesta es bien visual, bien potente. Alguien por ahí dijo que era una apuesta para jugar, que era una obra para jugar. Y un poco, nos encantó en realidad que lo mencionaran así. Y un poco es eso, en realidad, ¿no? Como esa triangulación que hacen los niños, las niñas con el familiar, con el adulto que va y que se puedan divertir juntos, ¿no? Como esa experiencia compartida que tienen los adultos, los más chicos, las más chicas y nosotros en escena es lo que termina de hacer que la obra cobre sentido. La alegría de volver al escenario, brutal. Totalmente, totalmente, sí, tal cual. Es eso, en realidad. La necesidad, justamente, de compartir el encuentro, ¿no? En un año que fue bastante complicado para nosotros, artistas, pero también esto, para el público que, de alguna manera, se quedó sin esos espacios de convivio compartidos en donde, nada, a ver, nosotros también estamos como bien vinculados a la parte de la educación. Entonces, teníamos la perspectiva de los más chiquitos, las más chiquitas cerca. Y un poco por ahí surgen las ganas también de hacer el espectáculo, ¿no? De justamente eso, de ir a compartir espacio común en el teatro. ¿Cómo son los protocolos sanitarios en un espectáculo así? Y bueno, en realidad, en esto del protocolo de entrada, las personas, alcohol en gel, tapabocas, las salas están funcionando con 150 personas tenemos, que es mucho menos del aforo, que en realidad tendría la sala. También por eso hace necesario que las compañías podamos juntarnos y colaborarnos para poder que sea realizable el espectáculo en sala. Nada, ceñidos a todos esos protocolos que se aprobaron, vamos a volver a escena. Nosotros los performers no necesitamos usar tapabocas en escena, está regularizado, digamos, que sería, por suerte, porque sería totalmente bizarro. Y nada, hay algo también del contacto que es importante que esté como es y no protocolizado, digamos. ¿Cuáles son los días de los shows? Que de eso no hablamos. Perfecto. Vamos a estar del 25 al 28 de febrero en doble horario. Opalala va a estar a las 5 de la tarde y Pulsa va a estar 8.30 de la noche del jueves al sábado y el domingo 7 y media, un ratito antes. Perfecto. ¿Y las entradas dónde las podemos conseguir? Las entradas están en Ticantel y en las boleterías del teatro. Buenísimo, buenísimo este dato. Es importante aclarar que son dos espectáculos independientes, así que no se confíen en que si compran la entrada para Opalala van a estar la entrada para Pulsa, porque no, tienen que comprar la entrada para dos. Si quieren pueden meter maratón y si no pueden separarlo en dos días distintos. Así que buenísimo, chicos. Muchas gracias. Excelente trabajo y bueno, bienvenido sea también a arriesgarse, animarse, a hacer proyectos en pandemia porque, como sabemos, para los artistas, para la cultura, es un momento muy difícil, así que felicitaciones y gracias por este impulso que le dan seguramente a otros colegas. Buenas, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio y la posibilidad de difusión. Muchas gracias y gracias Cande a vos también. Gracias, les esperamos. Ahí estaremos. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Cami, ¿eh? Saludos, abrazo grande. A mí me encanta el tema... Yo soy...